¡Muy buenas mis demente amigos! ¿Cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Rogue Legacy Como veis en el anterior episodio estamos ahora en plan entrenando, haciendo más fuerza a nuestros caballeros para poder vencer al traidor y acabar la historia de Rogue Legacy Y bueno, ahí vamos a ver, tenemos Skizu, tenemos Kano y tenemos a Tsubame Por número, como ya había dicho yo, yo quiero ir haciendo Uh, Tsubame Estoy observando, Kano no tiene nada Vamos a ir con Kano, ¿Van a Kano? Vamos Kano Tenemos 8, voy a intentar ya conseguir, antes de empezar a subir más, en la vez voy a subir un montón esto Voy a empezar a desbloquear todo lo demás para poder conseguir más cosas Bien ¿Van a Kano y a Children? No sé, pero voy a dejarlo ya todo desbloqueado, que eso es una buena idea Coño Vale Oh, esto es algo que si me... una armadura Esto es aumentar la armadura Subo también esto, para tenerlo, para desbloquear Oh, que bien, ya podemos tener acceso a la armadura Que es algo que siempre nos reventaban Dios, 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 sí que mete, ¿no? Señor Kano Vamos Kano Vamos, que ya verás cuando venza al mamorazo del traidor Uh Hostia ¿Dónde está? Vale Cuidado Cuidado Que está más cerca de mi personaje que otra vez Oh Es que el meco que mete hoy ya, eh Es considerable ¡Abre! No he venido hasta aquí para... Vamos Vamos Bien Uh Que bien que ese meco que desbloquea eso Vale, por aquí no Vale, por ahí hay salida Uh Hijo de puta Puto cuadro Que me da oro Yo pensaba que me podía haberme dado otra cosa, ¿no? Y apenas le he hecho algo, me he dado cuenta de ese dato, eh Apenas le he hecho algo Cuidado 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 Venga, vamos Kano está fuerte ¿Hay que he metido el descendiente de Kano? Cuidado 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 Uy Cuidado Venga, vamos, ¡vamos, Kano! ¡Dimensional! Podemos intentarlo, pero no pasa nada, a ver cómo vamos con Kano. Vamos para allá, vamos a intentarlo, ojizos, a ver qué contenido tiene éste. No sé, esto es complicado. Lo bueno es que no perdemos nada. Ese es duro, eh, cuidado. ¡Vamos, Kano! Ah, ya tenemos otra armadura que es lo más alegrado, me he alegrado un montón descubrir lo de la armadura. Bueno, ahí. Mira, déjale. ¡Vamos! 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 Uy. ¡Vamos! 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 ¡Bosque! ¡Bosque! ¡Venga, vamos bosquenica! ¡Uy! 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 ¡Me voy a ganar las hierbas estas! ¡Venga, Kano! ¡Uy! ¡Vamos, Kano! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Un Meco! ¡Aquí hay algo! Bueno... ¡Malé! 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 claro el, lo estoy viendo venga vamos venga vamos bueno, no ha sido tan mal mira tío mmm, el poder de la hoja no sé por qué se revientan es un misterio que creo que nunca lo averigüe es un misterio que nunca lo averigüe bueno, money 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 estos serán duros eh, esos magos mira tío este es el vale vamos a intentarlo amigo en el hay que avanzar, lo hacemos Alexander IV venga vamos no 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 dios qué poder ya amo maoro que nos viene bien cuando mejoramos la defensa y todo ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No hay helados! ¡No hay un gran Complimiento! Ya Joder, macho Dios, Kano está aguantando lo que no está escrito Este descendiente de Kano Coño Vale Vamos para allá Vamos para aquí Ahí vamos Venga Por la causa de nuestro señor Madness Venga, vamos Kano No Bola de fuego Dios, con lo bien que íbamos Dios Dios, es que ha matado un montón Kano A ver Siguiente descendiente Noveno, ya, y mate noveno Olo en séptimo Olo en séptimo Olo en séptimo A ver cuánto tenemos ahora de escudo Ah, no, la verdad es en este A ver cuánto pegamos Wow, crítico Wow Pegamos una mierda Almo Hostia, el amor sorbido Se ha notado O sea, aquí tenemos que aguantar un montón más Deja de pasar, mamón Te reviento Vamos allá Nanananananana, vamos Soy olón Hay como la orden de caballeros Podrás os unir atrás Puto loca No me deseeve ser por el becheto 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 Ya. ¡Au! ¡No hay triple salto! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Joder! ¿Cómo se ha puesto esto el tirogón, macho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos, Olum! ¡Vamos, Olum! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamil! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, vamos por aquí Vale, para abajo Vamos a la cavera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la cavera! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Aguro de esos tengo igual que hace! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Olo, no! Mira A ver, coge el siguiente Garbina, con poder de fuego ¡Garbina! ¡Vamos para allá! ¡Nuncada! Vale ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá! ¿Que pasa? ¡No! ¡Que tan oro! ¡Que bien! ¡Vamos allá, Garbina! ¡Suscríbete! ¿Qué tengo que oponérmelo sí o sí? ¿En serio me he comido eso? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez para abajo! ¡Venga vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Vame! ¡Venga! 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 pero Garbino va bien por ahora aquí, la verdad vamos vamos cuidado vamos bien la verdad a ver no dios eh guardi... la muerte del guardián mmm a ver... caí derrotado mierda mira eh... han tratado de disparar eh... había dado cuenta, han tratado de disparar uy si vamos venga uoh coño hija de puta me ha dado anda ah ya voy gente, que te pasa bom uuuh joder mmm 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 bueno volvemos con un punto caos vamos que pasa noo... garbina, nooo... ¡Eh! ¡Ha resucitado! ¡No! ¡Garbina! ¡No! ¡Joder! ¡Vaya tela! Pues nada, mi diventa, amigos, vamos a dejar aquí el episodio, espero que os haya gustado, hemos desbloqueado la sección para hacer más fuerte el armadura, o sea que ya dentro de poco ya vamos a hacer unos tanques, y hay que subir ya el ataque, la vida y el aguante, si no, no podremos con este, ya creo que echaré otros tres capítulos más, creo, yo me enseño mis cálculos, si sale bien, me reconozco mucho oro, y hay que darle muuuuucha caña, así que nada, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle más like, compartidle más, y nos vemos en el siguiente episodio de la urgen de los dementes, nos vemos, adiós. ¡Gracias!